En mi viejo San Juan, cuando sueño sufrí, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuidas de amor son recuerdos de la alma. Una tarde me fui a pensar en la nación cuando te hizo el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, amados, moringue querido, tierra de mi amor. Adiós, amados, mi diosa del mar, mi reina del mar. Me voy de un día volver a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. En el tiempo pasó y el destino murió, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que lloré, pedacito de patria. Mi cabello tanqueó, mi vida se va y ya la vuelve a buscar. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, amados, moringue querido, tierra de mi amor. Adiós, amados, mi diosa del mar, mi reina del mar. Me voy de un día volver a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Gracias. Aplausos.